Saludos mi gente. ¿Cómo estamos? Sonécon por aquí. No he puesto video en más de una semana, pero es que estuve en el boat show con Miguel y todos los zambaleros, y la semana pasada fue bastante fuerte en cuestión de mi trabajo y mi negocio. Pero el sábado tenía que estar aquí donde me encuentro. Vamos a empezar aquí. Estoy aquí sacando la licencia de master captain 100 toneladas. Es un proceso que tengo que hacerlo. Y estoy en este boot camp en el área de Houston de hoy hasta el 14. Supone que hagan varios exámenes durante la semana y la graduación el domingo, si todo sale bien. Es un proceso intensivo, pero estamos conectados y estaremos en comunicación. O sea, siempre estaré poniendo unas notas y grabando cómo va todo. Pero quería entrar por aquí y dejarle saber en lo que estaba y que no me he perdido el canal. Mucha gente preguntando que qué moto voy a coger, cómo está el bote. Vamos a ver si esta noche puedo grabar un podcast sobre toda la situación del bote, en dónde nos encontramos y cuándo estaré yo llevando el bote para Florida. Así que mi gente, seguimos en contacto, se me cuidan y seguimos zambaleando. Gracias.